Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza con juegos 49.14 Dorado mañana para hoy sábado 7 de septiembre Supervisa nuestros sorteos delegados del grupo empresarial en línea de CEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte ¿Sabías que con 3.500 pesitos podrás ganar hasta 160 millones de pesos? Con paga triple es posible porque podrás ganar hasta 60.000 veces el valor de tu apuesta Y muy atentos ganadores de Dorado mañana Su número es 8-6-2-1 Verifiquemos ganadores 8-6-2-1 Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co